Y aquí todo se arregla con un duelo de baile Venga que necesito ¡Órale! ¿Qué mamá es esta? ¿Qué mamá es esta? ¡Ole, pedejo! A ver de qué culito salen más los princes ¿Ya está? ¿Me da miedo? ¿Le tiembla la chichi? Tranquilo, acuérdate que el que nada debe ¡Ole, pedejo! ¿Qué? ¿No te gustó? Yo digo, a la madre de Cristo a nuestro Señor ¿Canto así? Rita, te ves exquisita Nunca vi cosa igual en todos mis años de pantaletero ¿Eso sí te gustó? Tú no sé ni qué me gustas Yo te amo ¿Me amo? Sé que es difícil de creer para ti Más que nada porque tienes tu carácter bien disparejo No perdí, pero te amo Te amo Te amo más que nada porque tienes tu carácter bien disparejo Ay, tú no Es de que yo te voy a dar Te voy a dar la más máxima prueba del amor No perdí, te amo No perdí, te amo Gracias. Muchísimas gracias, personas. Gracias, ¿la pasaron bien? ¡Sí, super bien! Muy bien. ¡Gracias! 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 La verdad es que queremos que Raulito no se estrese de más. ¡Exacto! Igual mi comadre. Así que, bailamos mañana. ¡Siempre tientes!